Más que una propuesta, estoy pensando en una expresión de deseo en relación con la educación. Que la educación nos permita la posibilidad de comprender, de interpretar, de expresar y de intervenir en el mundo en el que estamos viviendo, el mundo complejo en el que vivimos. También en la posibilidad de que la educación permita el trabajo con el otro, en un trabajo colaborativo, cooperativo, en pensar en romper lo cerrado de lo individual para abrir a las redes. También en pensar en la posibilidad que la educación nos permita encontrarnos con lo no pensado. Es decir, que me permita abrir la acción, el pensamiento en la acción. Y en la posibilidad de que la educación me corra de la zona de confort para ampliar el horizonte de lo posible. Por ahí, desde ese lugar, estoy pensando en la educación como la formación de ciudadanos críticos, responsables, que piensen en un presente y en un futuro mejor. Gracias. 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 Gracias.